Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Cocinando con Vero, la cocina con amor. Mi nombre es Verónica Rodríguez y hoy les tengo una exquisita y espectacular receta, cazuela de mariscos. Deliciosa, al mejor estilo de Cocinando con Vero. La cazuela de marisco es muy típica en todas las zonas costeras de nuestros países y en Latinoamérica. Es puro fósforo, pescado, camarones, mejillones, todos los mariscos que tú le quieras agregar para que tu cazuela te quede espectacular. Hoy te voy a presentar los ingredientes a la manera de Cocinando con Vero. Tenemos... Magi Magi, pero no te preocupes, puedes utilizar el pescado de tu preferencia. Puedes utilizar el pez, este es el Magi Magi o pez dorado. Puedes utilizar el pargo rojo, gruper o como se llamen en tu país. Aquí tenemos una mistura de calamares, pulpo y mejillones. Acá tengo dos clases de camarones, unos camarones pequeños y unos camarones mucho más grandes que en otras partes le llaman langostinos. Desvenados y limpios. Aquí está la cáscara, concha o su ropaje, como le quieran llamar. No lo boten, guárdenlo. Ya lo tengo aquí lavado. Porque ahorita les voy a presentar un truco para que le vamos a sacar el sabor. Crema de leche o leche de coco. Aquí tenemos más mejillones para que decoremos. Ají dulce o ají topito le dicen en algunos países o simplemente ají amarillo, ají rojo o pimentones. Lo que tú quieras. Aquí tengo una mistura de cilantro y perejil. Vamos a utilizar cebolla, tomate, ajo, limón y vamos a utilizar nuestro aceite de achiote. Si no tienes aceite de achiote, no te preocupes. Puedes ponerle aceite normal de coco, vegetal, el que tú quieras utilizar. Y ahora sí, amigos, manos a la obra. Vamos. Bueno, amigos, aquí ya estamos listos para preparar nuestra exquisita cazuela de mariscos. Ya saben, lo primero que tenemos que hacer es prender nuestra estufa. Necesitamos medium. Esperamos que se caliente un poquito. Y vamos a utilizar aceite de achiote. Una vez que ya está tibiecito, vamos a colocar nuestra cebolla. El ajo. Y nuestros ají dulce, ají topito o como ustedes le quieran llamar en su país. Después de 10 segundos que lo he estado mezclando aquí y una vez que ya se hayan integrado los ajíes con la cebolla y el pimentón, vamos a agregar nuestro tomate. Para mí es tan importante esta fase para empezar a hacer nuestras sopas, cremas o algo, porque aquí es donde se concentra todo el sabor. Y hace una diferencia grandísima para cuando nosotros hacemos nuestras sopas y cremas. Este paso me fascina. Aquí lo voy a echar un poquito nada más, porque luego vamos a necesitar más. El cilantro y un poquito de parsley, perejil. Y aquí tengo también tomillo que se lo voy a colocar. Vamos a dejar por unos segundos, mientras el tomate empieza a soltar un poco su líquido. Les quería comentar, este condimento es súper espectacular. No es por hacerle una propaganda, pero esto tiene 18 especias combinadas que le dan un gran sabor a tus pescados, a tus mariscos. Y si no lo tienes, consíguelo, porque esto le va a dar un poderoso sabor a la comida que lleve mariscos o pescados. Una vez en este punto, recuerdan las cáscaras de nuestro marisco, de nuestros camarones. Bueno, aquí están. Lo vamos a ingresar aquí. Y vamos a coger también una porción de nuestros mariscos mixtos que teníamos ahí separados. ¿Qué voy a hacer aquí? Lo que quiero es la concentración de todos estos mariscos con la cáscara de los camarones. Para aquí, después lo vamos a licuar. Y eso va a ser nuestro caldo para nuestra preparación de nuestra cazuela de mariscos. Vamos a dejarlo como unos 5 minutos. Lo tapamos y esperamos que se concentren todos esos sabores. Yo le agregué 2 tazas de agua y revolví y lo tapé. Y lo dejé cocinándose por unos 7 minutos. Ya tenemos esta mezcla lista, apagamos. Y ahora el siguiente paso es ponerlo en la licuadora. Pero tengan mucho cuidado, esto está muy caliente. Yo les aconsejo que si tienen tiempo, esperen que se repose un poco y lo puedan hacer en su licuadora. Esto lo vamos a licuar y a colar. Y el líquido que saquemos es el líquido que vamos a utilizar para nuestra cocción. Bueno amigos, entonces ya yo licué una parte y aquí les voy a mostrar cómo estoy licuándolo. Tienen que tener mucho cuidado porque esto está muy caliente. Entonces, le quito la parte de arriba. Y yo porque conozco mi licuadora, pero ustedes tienen que tener mucho cuidado. Y es mejor, si se les facilita a ustedes, que dejen que se enfríe un poco. Le doy muy despacio primero para que no me vaya a explotar. Y luego sí le voy subiendo. Una vez que ya está licuado, lo vamos a pasar por el colador. Una vez que lo colemos, ya esto que queda aquí es para botar. Solamente vamos a utilizar el líquido. Aquí está todo el sabor. Ustedes pudiesen sentir ese exquisito aroma que esto tiene. Y eso que todavía no le hemos colocado los pescados, ni los mariscos, ni los camarones. Pero esto huele delicioso. Bueno amigos, ya tenemos nuestra base para nuestra cazuela. El caldo. Ahora vamos a encender otra vez el fuego a medium. Y vamos a saltear nuestro mix de los mariscos. Yo voy a utilizar 4 cucharadas de mantequilla. Revolvemos. Y vamos a colocarle nuestros, el pulpo, los mejillones, todo lo que trae el paquete. Para saltearlos un poco. Aquí vamos a subirlo a un fuego medio alto. Y vamos a agregar también un poco de nuestro cilantro y de nuestro perejil. Así le vamos a dar color y sabor. Esperemos un poco que se empiecen a sofreír. Bueno amigos, aquí en este punto ya yo le había agregado un poco de nuestros camarones y los mejillones. Es tiempo ya para agregar la leche de coco. Y también de agregar nuestro caldo de pescado que hicimos o de mariscos. Y le subimos el fuego. Una vez que ya hemos ingresado nuestros líquidos, lo tapamos y esperamos unos 5 minutos. Y es el momento para echarle todos los camarones y echarle nuestro pescado porque ya esa es la etapa final. Y además así se va a reducir un poco también el líquido. Bueno amigos, han pasado ya 7 minutos. Ya esto está exquisito. Es que si ustedes pudieran sentir este olor. ¡Oh! ¡Qué delicia! Es el momento para agregar nuestro pescado. Porque esto es lo más tierno y lo más rápido para cocinar. Ya nuestra cazuela está casi lista. Recuerden que pueden utilizar el pescado que ustedes quieran, el que ustedes conozcan en su país. Y los mariscos que a ustedes les guste también. Recuerden que lo divertido de cocinar es que nosotros podemos crear. Nosotros podemos poner y quitar ingredientes. Lo que nos guste, lo que no nos guste. Si te gusta picante, le puedes echar jalapeño picadito, bien lindo. Y te queda exquisito. Ya nos faltan menos de 5 minutos para que nuestra cazuela esté lista. Y le voy a agregar otro poquito de mi combinación de cilantro y de perejil. Revolvemos y ahora sí esperar unos 5 minutos para que esto se ponga un poquito más espeso y estamos listos. Bueno amigos, ya nuestra cazuela está lista. Ahora vamos a emplatar. Bueno amigos, y aquí está nuestro producto final. Cazuela de mariscos. ¡Qué delicia! Ustedes no se imaginan el olor tan exquisito. Y bueno, a petición de uno de mis suscriptores, César Barrio, hoy te voy a dar el olor de probar esta deliciosa cazuela. Esto huele y se siente súper divino. ¡Qué delicia! Te aseguro que cuando tú pongas esto en el medio de tu comedor, toda tu familia o tus amigos que tengan alrededor te van a felicitar. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por todos esos mensajes hermosos que nos están enviando últimamente. Gracias por su apoyo. Y recuerden, vayan, denle manito arriba si te gustó esta receta. También te invito a que vayas a mi canal, te suscribas y actives la campanita para que cada vez que tengamos esto o otra nueva receta espectacular, seas tú el primero en disfrutarlo. Y recuerda siempre que nuestro principal ingrediente es el amor.